bueno muchas gracias por venir a todos bienvenidos a otra de las sesiones de preguntas y respuestas del curso de bitcoin de la utn buenos aires y de miradax les agradecemos por venir les agradecemos a todos siempre por participar les agradecemos por todas las preguntas que nos van haciendo en los diferentes canales por donde las vamos reconectando los foros de bitcoin argentina los foros este de miradax también y algunas de las preguntas que les voy a ser sincero las escribo yo también porque son las preguntas que quisiera que ustedes me hagan y entonces las escribo y se las comento les cuento un poquitito qué es lo que está pasando qué es lo interesante tal vez entonces hay algunas este este módulo el módulo 3 direcciones y billeteras de bitcoin es eminentemente o la mayoría de las cosas son bastante prácticas simplemente porque uno intenta de cómo utilizar bitcoin prácticamente para las cosas importantes como tener un registro detrás de las transacciones que no va teniendo como tener un registro también d como tener un registro como ser seguro un montón de las cosas que uno necesita a la hora de utilizar este bitcoin como que no deja que cuál es la mejor billetera entonces en este módulo que nosotros este tuvimos durante bueno tenemos durante esta semana y algunos días más bueno lo que vamos a tratar de hacer siempre es este bien tratar de resolver estas preguntas acá alguien nos manda saludos y le mandamos saludos también a todas las personas a alicia héctor girón lo está viendo una lista bueno empecemos entonces ya que estamos entonces alguien no nos pregunta de uno de los foros de miríadas nos dice julian cada vez que vos este compras bitcoin o cada vez que haces una transacción bitcoin siempre recuerden que no es necesario solamente comprar uno puede trabajar por bitcoin no puede vender objetos por bitcoin no podría ser un minero de bitcoin si hay algunas curiosidades dentro de las transacciones de las transacciones de los mineros de bitcoin que siempre son interesantes en algún momento hubo dos transacciones con el mismo idea porque los mineros utilizaban en ese caso en particular los mineros estaban utilizando simplemente todo el mismo los mismos parámetros de entrada para la transacción y entonces como la idea depende de la transacción y entonces como la idea depende de los parámetros de ingresos dentro de la transacción esas dos transacciones tenían exactamente los mismos parámetros o sea que bueno esto depende de particularmente de de esta de los parámetros de entrada de la transacción dice cómo se hace para administrar todas esas direcciones y cómo indicárselo a la billetera para hacerlo bueno la mayoría lo bueno de todo esto es que todas nuestras billeteras ya sean billeteras de hardware billeteras de software o billeteras este del tipo la que tengas te agarra todas las todas las todas las transacciones de una forma te las agarra y te las ordena de una forma muy segura y muy sencilla de utilizar no es necesario que vos lo hagas este de una forma alternativa o sea uno puede tener dentro de una misma billetera varias cuentas dependiendo de las billeteras que uno esté que uno está manejando también lo que uno puede tener dentro de las billeteras son diferentes cuentas este diferentes vos le podés pedir más direcciones si querés o podés recibir bitcoins en una sola dirección o sea eso está a discreción del participante yo siempre trato de yo siempre trato de utilizar una nueva dirección para cada una de mis transacciones de bitcoin eso es este algo que nos dijo satoshi en uno de los foros dice que creo que estaba también en el white paper si mal no recuerdo él decía que como bitcoin es un listado de todas las transacciones que hay dentro de la historia si a vos de alguna forma linkea no porque hagas algo malo no estoy diciendo ni que lo hagas bien ni que lo hagas mal pero si de alguna forma a uno lo linkea en una primera transacción a una dirección de bitcoin entonces todas las demás este todas las demás transacciones que vos hayas hecho que estén vinculadas a esa primera dirección van a ser rastreables de alguna forma y entonces perdés este privacidad directamente entonces lo que hace básicamente es este todas tus direcciones te las va derivando automáticamente tu billetera te las va derivando y te las va administrando ella misma yo acá tengo instalada en mi en mi celular varias billeteras de bitcoin las estoy probando siempre en general vamos a ver si se ve bien si en este caso esta billetera es samurai me gusta bastante es la última que estoy utilizando dentro de la telefonía móvil si hoy vamos a repasar algunas de las varias este billeteras que uno tiene siempre entonces fíjate acá en este caso en blanquito nos están mostrando todos los bitcoins que salieron y en verdecito todos los bitcoins que fueron entrando dentro de cada una de estas billeteras si de cada una de estas direcciones y entonces fíjate que ahí uno tiene en general de cada una de esas transacciones si el id directamente si la fecha no el estado fíjate que en este caso ya fue confirmado fase con un montón básicamente como fue la propina y bueno básicamente como fue la comisión también lo que uno puede manejar en en esta billetera que se llama samurai que es bastante interesante con respecto a la usabilidad bitcoiner no en este caso después les traje ahí un par de cosas más acerca de esta billetera y otra más una que se llama wasabi wallet yo le puse ahí una billetera en el curso pero bueno uno va cambiando billeteras o sea si hoy me tuvieras me dijeran che julian este que billetera recomendás y tal vez no recomendaría la que estaba puesta en el curso hay que hacer o rehacer algunos materiales para para el año que viene hay otra opción que está bastante buena dentro de samurai si dentro de las opciones que lo que nos muestra es nos muestra lo que se llaman las salidas no gastadas o sea nos muestra lo que se llama el utxo personal o sea vos tenés un utxo general de todas las personas de todas las transacciones de bitcoin que no fueron gastadas o sea recordemos esto cuando ni bien aparece una primera transacción de bitcoin cuando aparece los bitcoins por primera vez aparecen en la minería de bitcoin en la transacción de coinbase y a partir de ahí se van separando no el minero en algún momento vende esos bitcoins para obtener dinero fiduciario y después no sé otras personas se lo vende un exchange un exchange se lo va vendiendo a personas unas personas hacen p2p entonces tal vez desde esa primera transacción de la minería hasta el usuario final hay como no sé 10 o 20 separaciones de esas transacciones entonces eso se llama utxo set la palabra utxo utxo si en argentina algunos le dicen los huchos yo no sé bien por qué le dicen huchos en españa también le dicen huchos en inglés el acrónimo es unspent transaction output output si o salidas de transacciones sin gastar es lo que lo utilizamos entonces básicamente lo que tiene samurai es una forma también de listarnos todas las salidas sin gastar de nuestra billetera fíjate que ahí arriba dice unspent outputs son las salidas sin gastar directamente y abajo nos muestra que en este caso yo tengo 1, 2, 3, 4 salidas sin gastar directamente dentro de mi billetera en este caso esta de samurai o sea que eso nos permite inclusive yo creo que samurai si mal no recuerdo te permite elegir cuál es la salida que vos vas a gastar para hacer una transacción hay billeteras que están mal programadas no sé si mal programadas pero no están no son lo suficientemente duchas como para suponete que vos tenés una de estas salidas sin gastar que tiene un bitcoin y otra que tiene 0.001 bitcoin vos vas a hacer una compra chiquitita y entonces ponle que vas a comprar algo de un dólar y lo pagas directamente entonces el celular tiene ahí dos opciones para elegir puede gastar la salida de un bitcoin pagar lo que tiene que pagar y darte el cambio o agarrar la otra salida la chiquitita 0.001 bitcoin entonces lo que sería más interesante no sé si tal vez más interesante pero lo que revela menos información hacia el resto de la red ¿sí? y lo que sería tal vez lo único que te podría conocer tu otra persona una vez que vos le pagaste la otra persona puede conocer que o sea no se puede conocer puede asumir que puede asumir que esa devolución de del cambio es tuya ¿no? aunque uno podría construir una transacción y decir bueno yo voy a gastar este bitcoin no sé un dólar va para una persona y el resto va para otra persona y entonces asumirlo así hay un montón de técnicas para ir ofuscando ¿sí? cómo son nuestros movimientos dentro de la blockchain una es construir en vez de construir transacciones de un input y dos outputs que es la transacción de estoy gastando una fracción de bitcoin es construir transacciones dos, tres si pesan más obviamente porque uno lo está haciendo pero al construir transacciones de dos, tres la otra persona no sabe ya directo o sea tiene un set tienes un set de anonimidad un poquito más grande de básicamente qué es qué es el tres o sea él de esas tres salidas él se llevó una es lo que él vio en la blockchain pero no sabe bien qué cuáles son las otras dos salidas si son una es el cambio tuyo o si son dos pagos más y si una fuese un cambio tuyo no sabe distinguirla o no puede distinguirla de las otras o sea que eso es bastante interesante y es una forma de operar depende también del uso que uno tenga de bitcoin yo en general hago no sé dos, tres transacciones al mes en general mayoritariamente hago transacciones recibiendo bitcoins si acá lo digo porque alguien justito dijo esta frase si veo más más apropiado decir transformar que comprar si yo a veces digo gastar también porque cuando uno habla de gastar en bitcoin es como que te das cuenta bien qué es lo que estás haciendo entonces lo pongo dentro de mis debes o sea debes y haber entonces uno gasta en ese caso depende de cada uno de cómo uno lo quiere mirar porque en ese caso está transformando fiat en cripto entonces depende de cuál es el uso que uno le da a bitcoin la privacidad que uno puede tener también si solamente recibís transacciones uno puede ser bastante privado directamente porque lo único que tenés son direcciones de input en donde te llegan bitcoins a direcciones la otra de las preguntas que era una continuaba que continuaba entonces dice qué billeteras recomiendas utilizar que sea completa y fácil para comenzar entonces que sea fácil para comenzar estoy recomendando un par de billeteras como siempre bueno koinomi 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 es una buena billetera para empezar a utilizar para newbies simplemente porque bueno uno fue cambiando billeteras a lo largo de muchas veces pero bueno koinomi es una billetera muy simple y además es multimoneda si es multimoneda puedes este no sé acá dice 1700 tokens o sea poder soportar cualquier tipo de token de ethereum que eso es bastante interesante y entonces eso lo hace bastante versátil sobre todo acá en argentina que acá en argentina las personas ahorramos o sea no todos el que puede ahorrar ahorra pero sobre todo la gente que compra a veces tokens de DAI que es una moneda pareada con el dólar uno a uno es una buena billetera porque te lo permite y te lo soporta directamente entonces puedes tener algo de ethereum para las fees bitcoin y este token DAI o USD tether todo en una misma billetera si no tendrías que tener diferentes billeteras para cada uno y eso si bien se puede hacer y se puede utilizar es un poco menos conveniente o sea es un poco menos conveniente personalmente porque hay que hacer un backup para si tenés una billetera de bitcoin y una billetera de otro tipo de para otros a criptoactivos bueno hay que tener un backup de cada una de esas billeteras obviamente entonces eso lo hace un poquito menos conveniente conveniente de que molesta hay que si pasa algo hay que levantar uno después hay que levantar otro hay que cortarse el password de entrada todo ese tipo de cosas de cada una de estas billeteras entonces oinomi es una buena billetera no es open source completamente antes era open source de principio a fin y ahora en algunas partes que son propietarias y la otra era samurai wallet que es la que les mostré hoy recién que es samurai wallet me parece bastante buena es muy 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 cómoda solamente es una billetera bitcoin only solamente sirve para enviar y recibir bitcoins después vamos a estar hablando de algunas de las propiedades sobre todo de esta propiedad que se llama whirlpool que está acá en amarillo simplemente tiene bueno otro otro tipo de propiedades en coinomi vos no no podés ver no podés manejar el youtube exo set a tu antojo simplemente uno va teniendo diferentes transacciones y la billetera va manejando todo pero es bastante simple de utilizar tenés 3 pantallas solamente en las 3 pantallas es una pantalla creo que los mostramos una pantalla donde tenés un balance una pantalla donde tenés recibir para poder generar invoices invoices es cuando vos le definís el pago el pago a la otra persona le decís mira yo quiero recibir no sé 10 dólares y entonces le pones 10 en USD bueno acá está en GBP en libras esterlinas y acá en bitcoin directamente o en bitcoin si vos hicieras la cuenta directamente algo malo de esta billetera por ejemplo es que solamente te toma el tipo de cambio oficial de la moneda con la que estás trabajando o sea que si vos estás en países como Argentina si estás en países como Corea si estás en países como China en donde vos tenés o en Turquía o en Irán cualquier país que tenga controles cambiarios y cualquier país que tenga desdoblamiento cambiario si lo que le pasa a esta billetera es que deja de funcionar correctamente porque en este caso te diría que el precio de bitcoin es al precio de lo que se llama acá en Argentina el dólar oficial y en este caso bueno no te haría las cuentas correctamente si vos quisieras recibir y le ingresas en pesos argentinos si lo vas a utilizar en moneda estadounidense no deberías tener problemas está bastante bien esta billetera es súper cómoda y después bueno Samurai que ya es una billetera bitcoin only no esta es otra cosa de Samurai que está bastante buena yo la estoy utilizando últimamente tiene dos cosas en particular por las razones por las cuales la estoy usando siempre lo primero tiene TOR activado por defecto TOR activado por defecto básicamente es que tus transacciones van por esta red que se llama TOR y que utiliza Onion Routing para que tus transacciones lleguen a los nodos pero lleguen de una forma privada de forma de que nadie si vos salís con una transacción desde tu computadora o salís desde una transacción desde tu celular tal vez de alguna forma hoy vamos a hablar de algunos de estos enemigos de bitcoin tal vez podrían básicamente leerte tu IP o leer de dónde salió esta primera transacción y al leer eso básicamente podrían asociarlo si podrían asociarlo a tu identidad no que estés haciendo algo malo particularmente simplemente mejor prevenir que curar somos muchos los que creemos que la guerra contra el derecho a la privacidad en bitcoin es algo que tenemos que mantener y es algo que tenemos que utilizar y es algo que tenemos que hacer es la pelea que tenemos que dar en los próximos 5 o 10 años dentro de bitcoin y por eso hay que hacerlo entonces esta es una buena segunda billetera para utilizarlo aprovechamos ahí el parate para saludar a Simena Simena gracias hola a todos gracias a todos los que se unieron gracias a todos los que preguntaron como siempre y le agradecemos a Carolina mi cuñada que me hizo este gorrito en verdad no me hizo el gorrito me hizo el lo hizo bordado directamente el logo de bitcoin una genia 11 horas bordando simplemente para hacer un logo de bitcoin y ponerlo en este gorrito así que hermoso bien vamos a ir a la siguiente pregunta lo saludamos a Enrique que también participó del curso pasado y viene a seguir participando en algunos de en las sesiones de preguntas y respuestas de este nuevo de este nuevo curso entonces tengo una pregunta del foro de Miriadax de Jessica que era bastante larga y me quedaba como corta completamente dentro de los banners así que lo vemos directamente desde ahí entonces Jessica nos pregunta lo siguiente Julián quería consultar sobre el árbol de transacciones de bitcoin el árbol de Merkley en este caso hay una segurización yo le diría serialización tal vez mejor o seguridad no sé si es una palabra esta dice y cualquier modificación se ve reflejada en el header de la raíz o sea en la raíz del árbol de Merkley recordemos un poquitito para aquellos que están un poco un poco menos familiarizados con un árbol de Merkley árbol de Merkley si recordemos que uno tenía en esta construcción criptográfica del árbol de Merkley lo que nosotros teníamos directamente era en cada una de las hojas de este árbol de Merkley una de las transacciones de bitcoin y lo que nosotros computábamos era de cada una de estas flechas Satoshi vaya uno a saber por qué pero Satoshi eligió hacer dos veces la función hash yo creo que tal vez que sea para que sea más difícil precomputar o sea uno debería romper dos veces la función hash seguidas como para poder encontrar lo que se llama la preimagen de ese árbol de Merkley y entonces nosotros con todas las transacciones que tenemos en un bloque las vamos uniendo con estas funciones hash hasta obtener un hash final arriba de todo que nos queda representando en este caso las cuatro transacciones se llaman leaves en este caso las hojas del árbol de Merkley a mí no me gusta tal vez decirles leaf porque o debería estar armado al revés el árbol de Merkley que tengamos L1 arriba de todo L1 L2 L3 L4 para que sea más representativo de lo que son las hojas y que abajo de todo sea más representativo de lo que son las raíces bien en definitiva lo que nosotros tenemos en este caso con esta construcción criptográfica es al utilizar las funciones hash las funciones hash son funciones que nos permiten construir estos rompecabezas criptográficos y nos permiten ocultar información y son funciones unidireccionales eso quiere decir que cada vez que nosotros tenemos la misma entrada o tenemos la misma salida y si alguien quiere utilizar o quiere alterar alguna preimagen la prueba de existencia que nosotros construimos con las funciones append y perpend si depende de hacer estas funciones hash perpendiculares bueno básicamente es evidente para todos los atacantes entonces es verificable por estos otros usuarios como dijo acá Jessica ahora bien como en las compras y ventas a veces falla una transacción de las tarjetas del tipo de créditos o débito que son válidas en su proceso y datos pero no terminan gestionando el pago supongo que ocurre lo mismo en las transacciones de bitcoins bueno yo creo que acá tal vez esta es la primera lo que puede quedar como que son comparar sistemas sistemas que son distintos básicamente entre sí creo que es tal vez una suerte de error porque como funcionan las tarjetas de débito y de crédito es algo completamente distinto a como funciona una tarjeta o como funciona perdón una transacción bitcoin entonces eso es algo que está mal dice este tipo de transacciones quedan registradas en el árbol y forman parte de la blockchain o solo las transacciones correctas en las cuales el proceso finalizó sin problema forman parte de las mismas y entonces acá estamos parados claramente dentro del segundo caso las transacciones de bitcoin forman parte de la red de la base de datos de bitcoin solamente en el caso de que se hayan sido propagadas recordemos en este caso que para que una transacción de bitcoin sea propagada ir y cumplir todas las reglas del protocolo de bitcoin que están en un archivo en particular si uno mira el código fuente de bitcoin hay un un archivo que se llama validations cpp se los voy a compartir en un comentario ustedes lo pueden buscar eso en el github de bitcoin validations punto cpp lo buscan así y es una forma de buscar qué es lo que hace la red de bitcoin cada vez que propaga mensajes recordemos que hay dos tipos de mensajes dentro de la red uno de los mensajes son los bloques y otro de los mensajes son en este caso las transacciones que uno va armando es lo único que hace la red de bitcoin es una red bastante no sé si decirle tonta pero es lo interesante tal vez de bitcoin porque cuando uno tiene una red muy simple en lo que está haciendo toda la innovación ocurre en los bordes o sea la innovación ocurre cuando utilizamos Lightning Network la innovación ocurre con las billeteras que cada una de las billeteras está programada distinta la innovación ocurre con el protocolo de minería para crear nuevos bloques entonces al tener una red muy simple y muy estructurada y muy robusta para hacer la propagación de estos bloques y transacciones entonces lo que nosotros tenemos en este caso es que cumplir todas las reglas de cada una de las transacciones entonces si nosotros buscamos dentro de esta dentro de esta librería nosotros podemos buscar transaction entonces fijémonos que lo primero que nos trae es todas las primitivas para buscar todas las transacciones fíjate dice primitivo es transaction.h seguramente está hablando en este caso de todas las funciones criptográficas para verificar en este caso las transacciones y está hay unas 200 veces repetidas en este caso las transacciones y después lo que nos dice acá entonces es cómo incluir y nos va diciendo todas las reglas del protocolo de cada una de todas estas transacciones entonces vamos a leer acá fíjate que dice en este caso fíjate que dice es extra descendant transaction size limit nos dice cuáles son los límites de las transacciones maximum kilobytes for transaction to store processing during reorg si bueno maximum disconnected transaction pool size hay un montón de todas estas constraints es muy difícil de tal vez leerlo desde el código directamente porque acá tenés tal vez unas 1500 líneas de código si mal no recuerdo pero hay una página que se llama bitcoin.it si donde uno tiene todas las reglas del protocolo protocol yo de ahí saqué algunas de las cosas para para el curso porque me parecía interesante porque es como se van propagando todas las reglas de este protocolo y ahí lo que nosotros podemos ver básicamente si son todas las transacciones que en verdad no sé si todas las transacciones sino todas las reglas del protocolo esta web bitcoin.it que sería una web más del tipo descriptiva tecnológica nos dice básicamente cómo funciona gran parte del protocolo de bitcoin entonces cuando habla acá al principio acerca de las estructuras de datos que utilizamos fíjense que dice que hay dos tipos de estructuras de datos la primera es transacciones y la siguiente en este caso es bloques y dice que hay dos tipos de transacciones que podría ser podríamos hablar de tal vez un tercer tipo de transacciones si en verdad una vez que ya están en los bloques la debe considerar como una transacción dentro del bloque pero inicialmente dice que hay dos dice there are two collections of transactions una es transactions pool que básicamente está hablando en este caso del pool de transacciones que están en lo que se llama la mempool si nosotros utilizamos varias webs para ver lo que sería la mempool en este caso voy a ir a la web de Shoken si nos permite ver a nosotros todas las últimas transacciones o sea no nos permite ver las transacciones nos permite ver la cantidad de transacciones que se están realizando en el último tiempo en las últimas horas directamente son todas estas básicamente y después lo que te dicen es que podrías tener algún tipo de transacción huérfana la transacción huérfana básicamente es una transacción que no puede ir al pool y que los otros nodos de bitcoin no la van a propagar porque no la van a propagar básicamente porque tiene un input que ya fue gastado entonces es un tipo de ataque en este caso o es un tipo o sea no necesariamente puede ser un ataque porque podríamos utilizar alguna tecnología como replace by fee o un acelerador de transacciones de bitcoin lo cual haría que nuestra transacción cumpla sea parte de este pool de transacciones o sea una transacción huérfana es una transacción supongamos que yo realizo un pago realizo un pago a alguien y esa transacción no está siendo propagada no está siendo propagada y entonces lo que yo puedo utilizar es un acelerador que se llama replace by fee en cuyo caso si esa transacción que yo quería se podía reemplazar por otra transacción puedo básicamente reemplazarla y entonces esa otra transacción ya no puede volver al pool de las transacciones porque ya fue gastada directamente por otra transacción directamente eso sería en el caso de utilizar child pays for parent o por ejemplo podríamos bueno ese sería un ejemplo así que básicamente esa sería la otra de las categorías con respecto a si una transacción no cumple alguna de las reglas del protocolo directamente una transacción no puede ser incluida dentro de los bloques entonces ese sería yo por ejemplo el tercer tipo que les dije hace un ratito uno tiene las transacciones que están en el pool que están todas desorganizadas uno tiene las transacciones huérfanas en este caso huérfanas que no están incluidas en la red de bitcoin y que ningún nodo las va a querer propagar y después uno ya tendría lo que serían las transacciones en la blockchain que son todas las transacciones ordenadas dentro de dentro de la red de bitcoin que son las transacciones confirmadas y que son las transacciones que se pueden utilizar para producir y crear en este caso nuevas transacciones y entonces Jessica decía o son solo las transacciones correctas las que se procesan de forma y que forman parte de la blockchain entonces estaríamos dentro de este caso y cuando me dice al final además cuando se habla de entes reguladores ¿qué les da la confiabilidad a los entes reguladores dentro de los usuarios de bitcoin? no sé si estás hablando cuando decís entes reguladores si estarás hablando de los nodos de bitcoin los nodos de bitcoin al ser todas computadoras sincronizadas entre sí o sea sincronizadas y que estamos todos corriendo el mismo set de validaciones ¿sí? set de validaciones quiere decir que cuando uno quiere propagar ya sea un bloque o cuando uno quiere propagar una una transacción uno tiene que cumplir cierta cantidad de reglas en el caso de las reglas para una función que sea una transacción lo que nosotros tenemos son aproximadamente 20 de estas reglas ¿sí? fíjense que en este caso la que la sintaxis sea correcta de una transacción ¿sí? la sintaxis es cómo están ordenados los bytes para propagárselos a la red la semana pasada vimos cómo tenían que estar en este caso los bytes ordenados eso hacía que fuesen este que bueno el network magic la cantidad bytes de inputs la cantidad de bytes de outputs las direcciones la sintaxis de esa transacción todo ese tipo de sintaxis tiene que ser correcta directamente y eso es una forma de verificarlo después hay que asegurarse de que las listas de entrada y de salida no estén vacías hay que asegurarse de que el tamaño de nuestra transacción no supere el tamaño de los bloques ¿sí? porque bueno recordemos que hay un tamaño máximo de un bloque de un megabyte y si estamos utilizando el segregated witness como máximo puede tener tres megabytes cada valor de salida básicamente al igual que el total tiene que ser una forma legal de dinero o sea nosotros no podemos enviar dentro de Bitcoin más que 21 millones de monedas eso por los límites de la red si hay una verificación dentro de las reglas que dice eso y además que si yo ingresé o sea mi input a mi transacción es 1 a las salidas yo no puedo gastar más que 1 o sea no de hecho puedo gastar menos que 1 porque tengo que pagar la fila propina y bueno así como uno va chequeando todas las sintaxis de la red si se cumplen todas esas sintaxis si se cumplen todas estas reglas del protocolo mi transacción es correcta tienen la fila suficiente la van a incluir dentro de los bloques en el momento que sea necesario o sea el momento en que la red le diga que conviene económicamente incluir ese tipo de transacciones o sea si ahora están incluyendo las transacciones de 40 satoshis sobre byte y yo envié la mía con 10 satoshis sobre byte bueno cuando suceda esa condición de que la red llegue a empezar a verificar las reglas en verdad a verificarnos a incluir en bloques porque la verificación se hace cuando se propagan las transacciones y se envían al mempool entonces cuando llegue el momento de verificar de incluirlas a los bloques bueno las incluirán directamente entonces esa es lo que creo que ella estaba preguntando o sea Jessica decía cuando se habla de los entes reguladores asumo que estaba hablando de los nodos ¿qué le da la confiabilidad a estos nodos? bueno básicamente la confiabilidad es que son estas 60.000 computadoras corriendo el mismo no sé si el mismo hay diferentes hay diferentes tipos de clientes de bitcoin yo uso bitcoin core que es el que es básicamente la mayoría pero bueno visiblemente ahora hay 11.327 nodos entonces esta transacción cuando uno propaga una transacción dentro de la red de bitcoin son estos 11.000 si nodos los que la están verificando y entonces si los 11.000 nodos la verifican de forma determinística de forma determinística quiere decir que los 11.000 llegan a el mismo resultado el mismo resultado sería que o sea vos tenés dos tipos de dos tipos de resultado a la hora de propagar una transacción o la transacción es correcta o la transacción es incorrecta si la transacción es correcta uno la sigue propagando a otros nodos para que también la verifiquen y la chequen y si la transacción es incorrecta entonces no la propagamos nuestra computadora está programada para que no no se propague entonces el hecho de tener 11.300 nodos en el caso de los nodos visibles y si uno tiene si uno mira las estadísticas de Luke Dasher que Luke Dasher habla de nodos de nodos corriendo a través de Tor y de nodos no visibles y él tiene una estadística Luke Dasher es uno de los programadores de Bitcoin Core esta estadística de Luke Dasher dice que hay aproximadamente 45.000 nodos pero fíjense cuando Bitcoin cuando hay subidas de precio como podría ser diciembre del 2017 y enero del 2018 o este segmento que nosotros tenemos acá del 2019 fíjense que hay unos picos de nodos de 200.000 y de tal vez 100.000 nodos que nosotros tenemos acá o sea que yo creo que la gente lo que hace es como ya la red es bastante segura con la cantidad de nodos que tenemos con respecto a la descentralización todo es un espectro todo es un espectro no es que algo es centralizado o descentralizado pero bueno que una transacción pase por 11.000 nodos y que todos los 11.000 nodos o la verifiquen o no la verifiquen lo hace bastante segura lo mismo para los bloques básicamente hay mucha gente que tal vez solamente se sincroniza cuando necesita hacer ese tipo de transacciones ya tienen sus nodos apagados y los tienen instalados y tienen sus billeteras de bitcoin y entonces bueno básicamente los conectan cuando necesitan hacer alguna de todas esas transacciones este tipo de nodos y de computadoras que están corriendo ahora son bitcoin core probablemente Luke Dasher también tiene otra estadística de las diferentes versiones del cliente de bitcoin Luke Dasher a ver si lo tengo acá nos muestra en este caso los diferentes tipos de nodos que nosotros estamos teniendo con respecto a a bitcoin directamente Luke Dasher podría haber había Luke van big dash podes podes services software entonces la gran mayoría de todos los clientes de bitcoin que es como la versión más popular de nodos de bitcoin es este bitcoin core que es como la implementación de software más utilizada y entonces después tenemos algunas otras versiones de bitcoin como podría ser en este caso bitcoin nodes o bitcoin nodes o hay uno que se llama bitcoin ABC directamente que uno tiene la mayoría de todos de todos estos de estos tipos de nodos directamente entonces la gran mayoría utiliza bitcoin core es una suerte de descentralización también utilizar que todos debemos utilizando bitcoin core primero porque si hay un bug en bitcoin core por ejemplo nos va a afectar a todos a todos los que lo estamos utilizando y después que uno necesitaría ir chequeando las reglas de bitcoin en contra si las reglas de bitcoin core directamente y eso debería ser compatible lo cual hace que el desarrollo de software sea bastante no sé si sea bastante pero que sea un poquitito más complejo también algo que alguien me preguntaba por la primera de las preguntas que me estaban haciendo en un principio que me decían cuál era una buena billetera también una buena billetera que ustedes podrían utilizar es el cliente de bitcoin si ustedes utilizan el cliente de bitcoin que en este caso es bitcoin core podrían utilizarlo como billetera no solamente para verificar las transacciones de bitcoin sino que también para realizar transacciones y para realizar invoices en este caso bitcoin core es para tenerlo conectado directamente en una pc así que es otra de las billeteras que ustedes podrían utilizar o sea correr un nodo de bitcoin si bien cuesta un poco setearlo en un principio y que esté funcionando es recomendable es una experiencia interesante todos en un principio empezamos utilizando bitcoin en una billetera liviana en un celular porque es lo más sencillo y es lo más práctico y después bueno siempre yo recomiendo hacer alguna experiencia en este caso corriendo algún nodo de bitcoin siempre es útil simplemente porque te da otro tipo de responsabilidad o sea entendés cómo está funcionando todo el software desde la parte de atrás bueno podés ejecutar algunos códigos como chequear la emisión de bitcoin chequear bloques chequear transacciones todo eso inmediatamente así que es bastante interesante es otra de las billeteras que recomendaría en este caso para utilizar simplemente porque es este bueno es algo bastante interesante como todo entonces ¿cuál es de las siguientes preguntas que tenemos? Julián ¿cuál es la wallet más extraña que conoces? entonces en este caso les traje una billetera que es bastante extraña para utilizar que funciona de una forma distinta a lo que uno está acostumbrado en este caso se llaman Tangen les traje la web también para que la vean entonces es una tarjeta que tiene un ahí lo ven todos es un chipsito ese chipsito es un un chip NFC NFC es un lector como podrían tener nuestros teléfonos celulares y si lo tienen nuestros teléfonos celulares bueno es útil en este caso porque en este caso lo que podemos tener nosotros dentro de estas tarjetitas es una forma de almacenar bitcoins como una tarjeta pero no como una tarjeta de crédito en verdad si es como una tarjeta de crédito porque está la clave privada almacenada dentro de la tarjeta en esta parte de acá pero además también nosotros con nuestro celular lo que podemos hacer es conectarnos a la tarjeta con el con el lector de NFC directamente y entonces podemos levantar el saldo que nosotros tenemos en una billetera dentro del celular y lo que nosotros podemos hacer es o agregar saldo o quitar saldo directamente de esa tarjeta ellos tienen una suerte de postnet también en donde uno podría acercar esta tarjeta a un postnet y directamente gastarlos los bitcoins que uno tiene almacenados en esta clave privada o sea se genera la transacción automáticamente y se envía o lo que podés hacer que tal vez sea interesante es decirle a otra persona yo tengo 100 dólares en esa tarjeta Tangen te doy directamente la tarjeta y ahí vos ya sabés que la otra persona está en control de estas criptomonedas porque básicamente la otra persona está en control del chip NFC uno podría crear una copia de eso hay que tener algunas ciertas precauciones pero en este chipsito de NFC están las claves privadas y si están las claves privadas bueno la otra persona puede hacer uso de esos bitcoins directamente entonces son cosas divertidas directamente porque son formas distintas de utilizar bitcoin si son formas diferentes que tenemos de bueno básicamente de tener diferentes billeteras entonces a los que les interesa esto tienen la web la web es tangen.com se las comparto ahora directamente para que el que quiera investigarlos un poco más pueda hacerlos sin problemas para cada Ximena que dice que quiere armar un nodo de la red de bitcoin me ofrecieron para la bitconf la bitconf que es la conferencia de criptomonedas de bitcoin más no sé si es la palabra popular pero es la que más utilizamos nosotros acá en latinoamérica se va me ofrecieron a ver hacer un taller de nodos todavía estamos en esas tratativas para ver qué es lo que quieren así que probablemente si te querés unir a realizar algún nodo sea en una ahorita tal vez cómo instalarlo cómo bajarlo cómo chequearlo cómo ponerlo a funcionar uno lo puede hacer desde ahí la bitconf si la conferencia de cripto más este de latinoamérica este año va a ser online como todo así que se los recomiendo como para que vengan muy este la bitconf siempre hay gente de primerísimo nivel si vienen este no sé andrea santunópolis este máximo suco este máximo todo montón de personas directamente a hablar de bitcoin a lo largo de las criptomonedas rodo este diego uters al derivar toda la gente que está desarrollando un poquitito acerca de bitcoin vienen entonces es muy interesante acá handbook nos pregunta hola julian qué tan seguro es bitcoin qt y la wallet punto dat es bastante seguro o sea siempre y cuando no tengas troyanos en tus computadoras y no tengas alguna forma o un keylogger o no tengas alguien que te haya que te esté revisando tu computadora es bastante seguro porque básicamente es la implementación que más que más software populó de todas las implementaciones de clientes de bitcoin a ver como todo siempre tiene que ver con las medidas de seguridad que uno toma yo no sé no entro a sitios webs que no conozco o voy chequeando los sitios webs a los que voy ingresando y de esa forma es poco probable de que te hackeen ¿no? yo estoy corriendo un nodo de bitcoin desde hace 3 años es el nodo que les comentaba ahí que estaba instalado hace 3 años y nunca me hackearon no quiere decir que no me hackeen también yo prefiero igual para almacenar o sea si veían las transacciones que había ahí adentro del nodo eran algunas transacciones chiquititas de valor monetario lo que yo prefiero que está dentro de las otras preguntas para almacenar bitcoin son este otro tipo de otro tipo de de billetera para almacenar este este tipo de cosas entonces que es la cual es más entonces acá alguien me dice que voy entonces a ir a esa pregunta handbook ya que me la preguntaste vos Julián ¿podrías describir un buen esquema para almacenar bitcoins? por supuesto que sí yo lo que utilizo para almacenar bitcoins que me parece lo más seguro de de todo es este una billetera de hardware yo utilizo una que se llama este tresor no sé si los conocen me imagino que sí porque son bastante populares y entonces en esta en esta billetera uso el tresor model t a mí me gusta bastante porque tiene una pantalla táctil tiene una pantalla táctil no quiere decir que la otra que no la haya utilizado la otra es un dispositivo que es este que está acá es bastante práctico para utilizar en esta pantalla táctil vos siempre confirmás todas las transacciones y confirmás la SID o sea la semilla el backup lo realizás desde este dispositivo desde esta pantalla o sea que podés estar seguro de que lo que te está mostrando esto es realmente tu semilla y no lo que te está mostrando la pantalla porque recordemos siempre que lo que te muestra la pantalla podría estar hackeado podría estar comprometido este tipo de este tipo de de páginas web entonces yo utilizo una para tener un esquema seguro y yo digo en el 95% de las personas este esquema funciona bastante bien o sea lo importante de un esquema para que sea seguro bitcoin para almacenar estas criptomonedas es que sea simple o sea yo no puedo tener por ejemplo las 20 palabras o las 24 palabras de la SID separadas en no sé 5 países y entre 15 amigos ese este si usted ya no sé nuestros amigos lo tienen escondido abajo del piso de su casa en la cuarta balón ese tipo de esquemas cuando son tan complicados es para problemas es para problemas porque pueden perderse es para problemas porque pueden comprometerse es para problemas porque la gente se puede olvidar es para problemas porque hay que educar a las personas de cómo funcionaría ese esquema es muy complejo entonces en este caso yo prefiero simplicidad porque la simplicidad también hace a la seguridad entonces recordemos que para tener un esquema de seguridad de bitcoin yo tengo como 3 estratos del esquema de seguridad de bitcoin primero una billetera caliente una billetera caliente es la billetera del celular y ahí tengo cierta cantidad de criptomonedas una cierta cantidad de criptomonedas podría ser no sé 50 100 dólares en criptomonedas y ahora pensé que decía 50 bitcoins sería una locura eso no tengo 50 bitcoins pero bueno 50 10 100 dólares lo que ustedes entiendan que es dinero de cambio o sea lo que uno puede llevar y salir a la calle y saber que uno puede se lo pueden comprometer al celular nuestro celular también para ingresar a la aplicación tiene que tener una contraseña fíjense que samurai wallet antes de ingresar me pide una contraseña de forma de que si algún atacante o alguien me roba mi celular o adquiere mi dispositivo o lo dejo en una mesa en un bar a mí no lo hago eso no pero digo estoy hablando de comportamientos normales dejo mi teléfono celular en un bar y alguien me quiere agarrar el celular fíjense que también hay 2 passphrase esta es la pantalla de desbloqueo en la pantalla de desbloqueo de mi celular también tiene una contraseña son distintas las 2 contraseñas y entonces la persona si quiere ingresar a vulnerar en este caso mi billetera de bitcoin tiene que saberme tiene que saberse las 2 contraseñas y entonces eso lo hace bastante más difícil eso sería con respecto a la billetera caliente como para entender el esquema de seguridad de la billetera caliente después uno puede tener un tresor si un dispositivo tresor que sería como la parte intermedia la parte tibia dentro de celulares y en este dispositivo tresor vos lo podrías tener tal vez en tu casa o lo podrías tener bajo tu control en ese caso bajo tu control sería que vos podés acceder a él o lo mismo tener un backup escondido adentro de algún lugar si un backup siempre recordemos que hay que hacerlos en papel no hay que hacerlos en un archivo que esté en una computadora no hay que enviarlos a un email no hay que subirlos al google drive porque google drive te lo puede te lo lee directo te lo puede leer y te podría levantar ese archivo y levantarte las criptomonedas y las perdiste directamente entonces no es conveniente hacer ese tipo de esquemas por eso siempre que hagamos un backup siempre que lo realicemos en papel y bueno esconderlo tal vez en algún sobre impermeable para que la humedad o laminarlo para que la humedad no me lo agarre y tenerlo escondido y después el tercer estrato que sería la forma que otra persona haga un backup es si uno tiene ya dinero y si uno puede otro dispositivo un tresor porque si no lo comprometemos a la otra persona a que tenga uno o que tenga que trabajar un poco más para hacerlo un tresor y el backup realizado o sea tal vez el tresor limpio así como está de fábrica o ya ingresada el backup para que tenga la lectura de toda la cuenta todo eso en una en una bolsa que sea se llaman tamper proof o tamper evident tamper evident se llaman sobres evidentes a la a la alteración si en este caso son unas bolsas que vienen si como sobres o cajas si tamper evident entre lo que vamos a poner y estos sobres que nosotros tenemos le dejamos una carta a otra persona a una o a dos personas lo podemos hacer o le podemos en una caja de seguridad esa también podría ser otra buena forma de almacenar tus criptomonedas si podemos dejarlo básicamente un tresor una carta explicando qué es lo que hay ahí adentro y cómo se utiliza cómo se realiza un backup recordemos que hoy tal vez solamente conocen de criptomonedas el 1% de la población es probable que si uno si a uno le pasa algo nuestros padres no sepan cómo utilizar criptomonedas en mi caso mi hermano sabe qué es lo que tiene que hacer él para encontrar estas criptomonedas y para volver a a ganar si el control de estas criptomonedas y con uno de estos sobres básicamente lo que sucede es que uno puede darse cuenta si alguien lo abrió o lo cortó porque fíjense que todos los bordes están en básicamente todos los bordes están como laminados y todos los bordes están serializados de forma de que nadie puede cortarla y que no sea evidente que esto alguien lo abrió entonces ese podría ser un buen esquema para la parte caliente dentro de tus billeteras la parte tibia que sería las criptomonedas bajo tu control ¿sí? y para la planificación del final o sea no sé si ya sea tu herencia o ya sea lo que sea que suceda ¿sí? para tener esos tres el cold cold storage esas tres cosas tengan que estar bien bien realizadas realmente eso es lo importante dentro de las criptomonedas alguien me pregunta José me pregunta ¿qué tan qué tan confiables son los sitios como local bitcoins para comprar criptomonedas? ¿podés recomendar algún otro? ¿qué software wallet te permite recuperar la billetera? bueno arranco por la última la software wallet que permita recuperar las billeteras todas nos permiten recuperar las criptomonedas si no no serían una software wallet realmente todas las software wallet nos permiten recuperar todas las criptomonedas o levantar o muchas ya nos permiten levantar en lo que se llama un sweep wallet o sea alguien tiene una paper wallet y vos querés levantar esos fondos hay muchas que nos permiten realizar eso hay una herramienta acá Walter nos pregunta Julián ¿qué opinas del Ledger Nano S? no son tan buenas como las de Trezor yo no tengo Ledger ah yo sí tengo un Ledger Nano S lo tengo acá fíjate Ledger Nano S también lo utilicé bastante para hacer pruebas como todos es más barato creo que el Ledger Nano S está entre 70 y 100 dólares y el Trezor está más cercano a 150, 200 dólares lo que no me gusta del Ledger del Ledger que no sé si lo arreglaron en el X porque lo que sería el comparativo entre el Trezor Model 1 es este Ledger Nano y después la nueva versión de Hardcore Wallet que sería en el Trezor Model T y el sería el el Ledger pero el Ledger X creo que se llama Ledger el Ledger Nano X creo que sería el más comparativo para hacer una comparación honesta con respecto que este ya tiene como una no sé bien cómo funciona completamente si sigue teniendo en este caso los botones o capaz que los tiene acá adelante los botones no lo conozco ya directamente este Ledger pero aparentemente le sacaron los botones de arriba por lo que veo yo lo que no me convence a mí es esto vos para ir navegando entre los diversos menús simplemente es de algo de experiencia de usuario no más tiene esos 2 botoncitos de ahí arriba que son los que uno va apretando para ir navegando dentro de los menús y eso me hizo muy difícil también la parte de la sincronización el software con el cual uno lo utiliza dentro de la computadora no se me hizo fácil agregar las nuevas monedas primero que hay un cierto límite de monedas para ir agregando y quitando y entonces eso hizo que no que no que no sea como dentro de la experiencia de usuario que no sea lo más cómodo que no quiere decir que no sean seguras o sea vos no sé si me preguntaste si no son tan buenas en la experiencia de usuario yo prefiero al Trezor me gusta más con respecto a cómo uno va accediendo a los diversos menús y cómo uno va accediendo a confirmar las transacciones pero después en lo que sería el key management o sea el manejo de las claves privadas ambos tienen un chip exclusivo y dedicado para almacenarlas ahí adentro y para realizar las transacciones entonces en ese sentido ambos dos son bastante buenos y estarían dentro del mismo nivel yo uso Trezor porque bueno me gustó más simplemente también estoy utilizando dos escalones distintos de billeteras el Trezor Model T que competiría con el Nano X si alguien me quiere regalar un Nano X o el Letcher si estás mirando este video y me querés enviar uno sería ideal y entonces el Trezor Model 1 también tenía un par de botones para ir accediendo a todos esos menús que bueno eso lo hacían bastante difícil de utilizar si ustedes lo miran en este caso estos son los validations acá alguien más me pregunta si queda grabado el video por supuesto que queda grabado todo en el canal de YouTube acceden después lo miran lo terminan de mirar después directamente en Trezor si vos mirás el Trezor Model 1 que sería el primero también tenía estos dos botones que en estos dos botones es lo que utilizaban para ir accediendo a los distintos menús que uno tenía entonces yo estoy comparando dos modelos o sea es como comparar un Samsung S8 a un Samsung S10 y no el Samsung S10 hay que compararlo con el iPhone con el iPhone de esa misma categoría o sea que si bien la comparación no es la correcta yo estoy utilizando de este Trezor Model T que me gusta mucho y bueno habría que probar un Nano X hay otro tipo también de billeteras de hardware que están bastante buenas como para para utilizarlas o sea que eso sí o sí entonces vamos de vuelta a la pregunta de José ¿qué software wallet te permite recuperar las billeteras? bueno todas las software wallet te permiten a vos recuperar todas las billeteras y entonces yo les voy a mostrar una herramienta que hizo un desarrollador de acá de Argentina que se llama Darío Schneider yo le digo Schneider lo busco siempre de esa forma pero estoy en lo correcto que se llama Indie esta herramienta esta herramienta Indie lo que hace particularmente es levantar todo lo que se llaman los derivation path entonces entendamos qué es un derivation path en un principio ¿sí? y por qué hay diferentes tipos de caminos de derivación que nosotros tenemos para levantar una wallet entonces esta herramienta que hizo Darío está buenísima para si vos de pronto te encontraste en algún momento una wallet o sea te encontraste un backup en no sé mirando una antigua libreta o algo en donde vos escribías cosas y de pronto encontrás 12 o 24 palabras ordenadas y uno dice esto es un backup de una billetera de bitcoin tendré fondos en esta billetera de bitcoin y la pregunta es qué billetera estaba utilizando en ese momento para poder levantar esos fondos entonces capaz que hay billeteras que no utilizan los mismos derivation path entonces está esta web que se llama wallets recovery ¿sí? y esta web wallets recovery lo que hizo si bien está en beta todavía lo que hizo particularmente es levantar todo lo que llaman los derivation path fíjense que en este caso vamos a buscar dos billeteras que recomendamos hoy acá a ver si coinciden los derivation path como para utilizar y para levantar billeteras entre unas y otras entonces ¿qué sería este derivation path? uno tiene la frase mnemotécnica ¿sí? la frase mnemotécnica o la seed que sería las 12 palabras o lo que sería la clave privada maestra ¿sí? private master key entonces entonces esa seed ese conjunto de palabras ¿sí? nos permiten recuperar esa clave maestra si nuestra billetera es una billetera que es una billetera multimoneda lo que va teniendo son diferentes caminos para ir derivando ¿sí? las distintas billeteras ya sean de las diferentes criptomonedas tiene un derivation path para bitcoin tiene un derivation path para ethereum tiene un derivation path para litecoin tiene un derivation path para shitcoins entonces o inclusive los derivation path podrían ser para las diferentes este para las diferentes cuentas de bitcoin o sea vos tenés dentro de la private master key ¿sí? tenés el derivation path para bitcoin y tenés la cuenta 1 la cuenta 2 la cuenta 3 la cuenta 4 la cuenta 5 todas las diferentes cuentas que vos quieras tener dentro de una misma wallet entonces no todos esos derivation path son exactamente el mismo fíjense que coinomi tiene el derivation path m44 barra 49 barra 84 barra 0 barra 0 eso lo que nos está diciendo es ¿dónde almacena bitcoin? ¿sí? en el derivation path utiliza utiliza el bip 44 para la frase minotécnica utiliza el bip 49 para no sé la codificación de las cuentas ¿no? y después utiliza el camino 84 0 para las cuentas de bitcoin directamente entonces coinomi tiene este derivation path pero si nosotros vamos por ejemplo a mycelium fíjense que en este caso mycelium for iphone y mycelium for android fíjense que no son exactamente los mismos por android si tenés el mismo camino tenés un camino parecido m44 barra 49 84 barra 0 y acá tendrías barra 0 tenías en la otra y acá tenés barra n o sea son distintos y fíjense que samurai tiene un camino distinto samurai tiene m44 barra 49 84 y acá tenés 47 0 0 entonces eso hace que vos tengas que buscar si vos querés levantar una wallet y que tengas hacer un backup que tengas que hacer una un backup que tengas que buscar la misma wallet o una wallet que si no la tenés que tenga el mismo derivation path veamos tres or model t fíjense m44 49 84 0 barra 0 entonces tres or model t tiene básicamente el mismo el mismo derivation path que coinomi si fíjense que en este caso a ver si coinciden los dos los dos derivation path coinomi en este caso si tres or one y tres or model t si pero fíjense que ya ledger utiliza otro derivation path si no utiliza la b44 de la frase mnemotécnica utiliza la 49 solamente entonces ese tipo de cosas que son complejas directamente de realizar que son muy del tipo técnicas para entender qué es lo que está pasando y cómo puedo yo volver a acceder a mis fondos Darío hizo una buena herramienta que bueno siento por ahora no hay una buena implementación hizo esta herramienta que se llama Indie que me parece muy piola digo piola la palabra que me parece muy correcta directamente que lo que hace básicamente es agarrar directamente toda una una frase mnemotécnica ¿sí? básicamente lo que uno hace es un backup ¿sí? uno tiene que ejecutar por ahora es un python para ejecutarlo desde una terminal desde un bash ¿sí? entonces uno lo que le ingresa a esta herramienta es un backup ¿sí? donde uno dice bueno llamo python llamo a indie.py directamente que sería el archivito este agregamos las 12 palabras del backup y lo que envío es que te envíe el backup a una dirección en particular o sea que básicamente lo que estamos realizando es un sweep wallet si es un barrerto o una billetera pero lo que nos hace básicamente esto es chequear todos los derivation paths de este backup o sea no solo chequea todos los derivation paths fíjense que acá indie utiliza un servidor de electrum para buscar todas las posibles combinaciones de derivation paths y script types o sea busca todos los caminos de derivación y todos los caminos y todos los scripts posibles o sea todas las direcciones que hay o sea o puede utilizar direcciones del tipo legacy direcciones del tipo pay to script cash o direcciones del tipo batch 32 native segwit y lo que hace básicamente es agarrar y buscar todos los derivation paths que vos tengas dentro de esta billetera y te los envía a esta a esta dirección que vos le ingresaste entonces si uno se encuentra una billetera perdida por ahí un backup realizado sin nada si esta herramienta que hizo Darío a mí me gustó mucho Darío Indie GitHub básicamente está muy buena y se las re recomiendo todavía es un poco técnica como creo que la hizo este año o sea que habría que básicamente pedir tener un buen alguna buena implementación para que sea para que sea un poquitito más humana y para que sea un poquitito que vos puedas hacer esto desde un entorno web que vos puedas hacer esto directamente desde una computadora o desde una misma app que sea app Indie directamente y que vos levantes las 12 palabras y que directamente te haga este backup y este sweep o wallet completo sí o sí son cosas que bueno la tecnología siempre intenta evolucionar sí la tecnología siempre va innovando y bueno hay veces que hasta que lleguen a productos comerciales llevo un tiempo más en este caso acá alguien me dice The Ledger sé que hubo un bug que descubrieron hace poco en el que guardaban en el que si se guardaban altcoins permitían que se robaran los BTC esas wallets sí hay bugs todavía alguien mencionaba el otro día que estaban viniendo algunos trezors también con el firmware modificado o sea siempre que vayan a comprar una de estas wallets compren las de los vendedores oficiales sí o sí de la web de Trezor de la web de Ledger y que se lo lleven a sus casas es lo ideal así que sí los ataques son mucho más reducidos en este tipo de billeteras son más reducidos simplemente porque tenés un espacio lo que se llama la superficie de ataque mucho más reducida porque solamente te pueden acceder a tus claves privadas solamente si tenés acceso al dispositivo y acceso al chip pero bueno pueden acceder y pueden básicamente vulnerar tu privacidad de varias formas así que hay que tener estar al tanto como siempre Bitcoin es una disciplina en progreso al ser una disciplina en progreso siempre está evolucionando José nos preguntaba también en esta última pregunta Julián podría recomendar otros sitios como LocalBitcoins bueno otro sitio como LocalBitcoins podría ser el sitio HODL 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 yo no lo utilizo pero uno de los moderadores del grupo de Bitcoin Argentina si lo utiliza que se llama bueno Daniel Oss le mando su saludo a Dani esta plataforma para comprar lo que tiene de bueno es que no te pide a vos que hagas no te permite que no te pide que hagas un KIC o AML si no te permite que hagas un Know Your Client o este anti-money laundering si no retiene los fondos o sea las criptomonedas en este caso dentro de HODL HODL básicamente quedan en control de los participantes si a través de una multisig entre entre todos ellos y entonces eso hace que sea bastante más segura porque con respecto a LocalBitcoins recordemos que bueno con respecto a LocalBitcoins han habido personas que les retienen fondos han habido personas que en este caso les cierran las cuentas hay muchísimas cada que uno tiene servidores centrales de algo siempre sucede que son abusados esos superpoderes y bueno esto ha sucedido con HODL también directamente al igual que con otro tipo de plataformas no son diferentes a este tipo de plataformas y entonces en HODL estos fondos quedan en una multisig y quedan en una multisig hasta que uno presenta el comprobante de enviar fondos directamente y cuando uno presenta el comprobante que ha enviado los fondos esos directamente te liberan los fondos directamente de esta multisig además también agregaron ahora lend que es para vos prestar alguien prestas criptomonedas y te pueden no sé estar colateralizando o sea no sé pido un préstamo prestado de no sé 10.000 pesos y dejo no sé 0.1 bitcoin como colateral como para que sepan que voy a querer devolver esos pesos y entonces la otra persona queda almacenado en el mismo tipo de sistema de multisig yo mucho no lo utilicé directamente en este caso porque bueno prefiero hacer solamente mis compras de bitcoin pero sé que si Daniel Oslo lo recomienda es porque es un buen tipo de servicio es un servicio para todos los bitcoiners local bitcoins también se podría utilizar no hay problemas podría ser una buena una buena suerte entonces Julián vamos a ir a otras las preguntas que son Whirlpool y CoinJoin ¿sí? Whirlpool y CoinJoin son dos tecnologías ¿sí? Whirlpool es una tecnología de 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 ¿sí? Whirlpool es esta tecnología que nosotros tenemos acá que básicamente lo que nosotros hacemos en Whirlpool es enviar una es una forma de seguir obfuscando nuestros trazos en la en la blockchain de bitcoin ¿sí? que bueno lo que nosotros tenemos es realizar una una transacción que tiene ciertas transacciones de entrada y ciertas transacciones de salida pero las transacciones de entrada y las transacciones de salida son realizadas entre los mismos participantes en donde nosotros lo que hacemos es intercambiar todas nuestras criptomonedas entre todos nosotros entonces lo que nos permite en ese caso es que el análisis de la cadena de bloques sea mucho más difícil acá nosotros estamos viendo un pequeño grafiquito dentro de de Whirlpool de lo que está de lo que realiza Whirlpool básicamente entonces lo que tiene es la primera transacción de cada los primeros inputs de cada una de estas transacciones ¿sí? corresponde tal vez alguna dirección de cambio entre nosotros mismos y después lo que trata de asegurar básicamente Whirlpool es la máxima entropía entre todos los participantes la máxima entropía entre todos los participantes quiere decirte que entre en mi dirección en mi dirección que yo voy a tener en esa salida voy a tener parte de los bitcoins de todos los participantes eso quiere decir que todas las monedas que yo tenga van a estar en ese caso mezcladas a lo largo de de todos estos participantes que participan entonces a la hora de hacer un análisis de esto de esta transacción fíjense que lo que dice acá cada ciclo puede ser interpretado de 1496 maneras o sea que básicamente lo que estamos haciendo nosotros utilizando Whirlpool es que cada una de estas transacciones que vos utilizás haciendo de estas criptomonedas hay mil formas más de mil formas de poder interpretar esa transacción o sea recordemos que cuando nosotros teníamos una transacción de un input y dos outputs teníamos dos formas de interpretarla el input como es uno solo es simplemente es el input y después como teníamos los dos outputs uno podía ser el pago y otro es el cambio o podía ser al revés el de arriba es el cambio el de abajo es el pago son las dos formas que nosotros tenemos de interpretar esa transacción entonces imagínense eso con no sé 100 o 200 participantes dentro de una sola transacción si nosotros tenemos entre 100 y 200 participantes creo que el número posible de combinatorio es 100 la combinatoria matemática N de 100 y entonces eso hace automáticamente que sea muy difícil de que alguien haciendo análisis de la cadena pueda detectar cuáles son los pagos porque bueno uno podría decir mirá hace un whirlpool y a la salida de este whirlpool paga esto o hace un whirlpool y a la salida de esto dame las criptomonedas de vuelta a mí entonces nadie puede saber si son cambios si son pagos lo lo obfusca bastante y la otra de las criptomonedas que uno tiene también para hacer este para hacer este tipo de herramientas se llama Chaumian Conjoin por David Chaum si lo crearon él con Gregory Maxwell que es otro desarrollador de Bitcoin y bueno David Chaum es el creador de DigiCash como habíamos hablado creo que en uno de los videos que se mencionaba y entonces lo que hace básicamente en este caso el Conjoin Chaumiano es agarrar algunos participantes de criptomonedas si y ir reciclando esta digo reciclando como re y hacer un ciclo si en donde uno puede ir haciendo transacciones dentro de estos mismos 3 o 4 o 10 o 50 participantes en donde nosotros podemos ir mezclando el set de anonimidad hasta obtener a través de estas mezclas y remezclas y mezclas y remezclas hasta obtener un set de anonimidad bastante bastante grande directamente lo que entonces obteniendo al final de todo Bitcoins mezclados si y a la salida lo que podemos obtener es algunas fracciones de estas criptomonedas que si pueden ser traceables hacia nosotros dentro de estas mezclas que nosotros realizamos pero hay un set de anonimidad grande si que prácticamente es anónimo porque al estar tan mezclado entre muchísimos participantes nadie puede saber los Bitcoins de quiénes de quién son directamente entonces yo acá tengo Wasabi Wallet Wasabi Wallet es la la billetera que lo implementó en este caso el CoinJoin y entonces yo acá hice algunos CoinJoin directamente para probar cómo funcionaba esta herramienta y para entender qué era lo que estaba haciendo y entonces yo lo primero que hice fue fondear esta billetera y entonces fíjense que le hice la hice fondear con respecto a transacciones mías ¿sí? Julián acá y a transacciones con respecto a mi hermano ¿sí? acá lo tienen armado como cluster es una dirección de entrada o sea alguien te dice bueno esta transacción provino de tal persona ¿sí? y después ¿sí? fíjense que lo que empieza a hacer en este caso es tener una transacción acá que es el cambio ¿sí? de la primera transacción que dice esto provino sí o sí de Esteban y de Julián y después lo que nosotros tenemos son un montón de transacciones que se van realizando en serie ¿sí? estas son las 3 transacciones de entrada y después lo que nosotros tenemos son tal vez 50-70 transacciones que se van uniendo entre nosotros ¿sí? acá me dice Anonimity Set de Julián y Esteban solamente porque en este caso es una wallet de Testnet wallet de Testnet es una red de pruebas de Bitcoin y en este caso había pocos participantes pocos participantes haciendo Coinjoin estábamos solamente nosotros dos haciendo estos Coinjoins en Testnet pero si uno utiliza Coinjoin utilizándolo desde prueba si uno utiliza esta herramienta Coinjoin con más participantes en la mainnet de Bitcoin eso hace que haya mucha mejor anonimidad porque vamos a tener tal vez no sé 10, 20, 30, 40, 50 personas más y fíjense acá el target dice que lo que trata de hacer es que el cluster de set de anonimidad sea de 50 personas y entonces esto uno lo puede programar también en el set de anonimidad uno lo puede seleccionar directamente y entonces puede mandar un montón de monedas a que vayan haciendo este ciclado y reciclado de transacciones hasta que a la salida nos devuelve a nosotros este set de anonimidad donde todas nuestras monedas están mezcladas directamente con las monedas de los otros participantes de forma de que nuestra presencia en la blockchain queda entonces ¿por qué digo que queda ofuscada un poco más? porque bueno hay ahora han salido algunas firmas que lo que intentan de hacer particularmente si yo les voy a mostrar una de estas firmas que se llama Chainalysis es bastante interesante lo que hace Chainalysis o sea interesante desde el punto de vista de conocer al enemigo o sea lo decimos de conocer entonces lo que hacen ellos son productos si ustedes los miran acá Chainalysis sí data sí Chainalysis for cryptos white listing básicamente investigación fíjense software investigación for tracing the flow of funds across blockchains o sea lo que tratan de hacer es investigar cómo se mueven los fondos a través de las diversas bases de datos de blockchain sí y hacen análisis básicamente de y trazabilidad de la cadena de datos de blockchain o sea pueden hacer un listado white listing o sea o black listing diciéndote mira si vienen estas monedas que provinieron de estas actividades tal vez no aceptarlas o sea son como dirían algunos el gran hermano de estas criptomonedas tienen varios recursos que están muy buenos si uno va al blog o a la inteligencia si tienen este trading de geografía tienen un reporte de demandas y tienen un montón de reportes creo que se llama geography me parecía en el en el blog creo este de 2020 geography of cryptocurrency está muy bueno es un reporte acerca de cómo se van moviendo los fondos monetarios si haciendo el análisis desde los fondos de local bitcoins y desde donde están aproximadamente los pools de minería o sea los pools de minería si bien no es algo exacto de lo que están haciendo básicamente si bien lo que están haciendo ellos no es del todo ideal o no es del todo perfecto porque los pools de minería hay muchos que son anónimos y que no se sabe dónde están dentro de la geografía hay muchos que sí porque están anunciados y entonces lo que hace básicamente este reporte es entender cómo van funcionando todos los flujos si en este caso de los flujos de dinero de un lado a otro fíjense tienen los reportes de inteligencia si que hay a lo largo del mundo y después tienen por ejemplo Cybercrime Report este está bastante bueno Cryptocrime Report Money Dundering Dark Markets Scams and More si tipologías de las criptomonedas o sea es muy interesante lo que hacen dentro de ellos como trabajo simplemente porque básicamente interesan básicamente como para entender qué es lo que está pasando dentro de el otro lado o sea uno entiende a Bitcoin como una moneda semiprivada digámoslo así yo creo que va a terminar evolucionando con respecto a a dos caminos vamos a tener una parte que va a seguir teniendo privacidad de Bitcoin y una parte que va a ser como la parte blanca de Bitcoin que va a estar completamente enforzada a todas tus transacciones vigiladas todas tus transacciones con tu nombre ese tipo de cosas y bueno vamos a tener que aprender a coexistir entre las dos personas entre las dos mitades entre lo que quieran los gobiernos y este tipo de agencias y lo que querramos nosotros como Bitcoin y lo que podamos entender como privacidad como privacidad desde el tipo de vista tecnológica como privacidad desde el punto de vista de los usuarios de los usuarios de qué es lo que utilizamos y qué es lo que hacemos nosotros los usuarios y privacidad desde el tipo de vista legal o sea las cosas que nosotros podamos realmente tener legalmente o sea decir bueno si yo quiero hacer una transacción anónimamente puedo si si yo quiero utilizar un coinjoin puedo sin que ningún exchange me diga che esta transacción un paso atrás estuvo en un coinjoin yo no te la acepto o por si no me la acepta no me la acepta porque él no la quiere aceptar o porque hay una ley que no nos la permita aceptarla entonces como esas 3 formas de como de entender la privacidad son yo creo que las batallas que vamos a tener que ir dando a lo largo de en este caso dentro de de las criptomonedas las repito lo tecnológico que es lo que podemos hacer nosotros con la tecnología que es lo que nos permite básicamente que es lo que podemos hacer nosotros las personas o sea que es lo que realmente hacemos porque no es lo mismo si los coinjoins los utilizamos si un coinjoin solamente lo utilizan 2 personas el set de anonimidad es 2 no es 100 no es 1500 como dice porque solamente lo estamos utilizando 2 ¿no? ¿se entiende esa diferencia? lo mismo con las criptomonedas como monero ¿no? si hay monero lo utilizan 100 personas en el mundo el set de anonimidad es 100 no son y si a Bitcoin lo utilizan 100 millones y bueno el set de anonimidad de Bitcoin son 100 millones tal vez entonces potencialmente entonces lo que hagamos nosotros en esos 3 grandes escalafones ¿sí? para entender la privacidad y la anonimidad de las criptomonedas yo creo que va a ser tal vez lo más interesante de ver de ver cómo evoluciona dentro de los próximos 5 y 10 años dentro de estas criptomonedas entonces básicamente tienen un blog ¿sí? tienen estos reportes gratuitos tienen un blog pero por ejemplo ellos también le venden data a FinCEN FinCEN que es la herramienta gubernamental de Estados Unidos ¿sí? ahora no me acuerdo qué eran las siglas FinCEN Financial Crimes and Enforcement Network ¿sí? de Estados Unidos entonces ellos le van vendiendo datas a distintos tipos de negocios a exchanges a gobiernos a agencias de seguridad directamente y bueno es muy interesante leerlos yo les leería si yo fuese a ustedes leería el blog leería los reportes me parecen cosas súper interesantes para para comprender qué es lo que están haciendo tal vez algunos competidores y así como como leer qué es lo que están haciendo nuestros competidores leer tecnológicamente y leer legalmente qué es lo que podemos así ir haciendo para seguir manteniendo nuestra privacidad dentro dentro de Bitcoin porque eso es lo que son cosas que me parecen súper súper importantes algunos comentarios más Simena acá me dice Julián yo podría armarme una wallet y ponerle la funcionalidad de CoinJoin si estás hablando de programarla la wallet sí por supuesto si estás hablando también de tener una wallet que utilice CoinJoin también usar Wasabi Wallet te permite ya directamente tener CoinJoin yo la utilizaba Wasabi Wallet en el simplemente en la PC porque en el celular viejo que tenía básicamente en el celular viejo que tenía simplemente no me funcionaba habría que ver si está en la Play Store de ahora yo creería que sí Wasabi Wallet en mi celular no porque lo primero que me trae en este caso es este Samurai Wallet así está acá está Bitcoin Wasabi Bitcoin Wallet se llama así que te la puedes bajar directamente y básicamente podés utilizar ese CoinJoin directamente las dos cosas capaz que hay algún script para unirte a algún CoinJoin tipo en Python en donde uno puede utilizarlo desconozco en ese caso con respecto a la privacidad entonces Ximena me dice esa batalla de la que hablás con las finanzas es lo único que está pasando en la política los dirigentes claro bueno es un poquitito esa misma batalla que es una batalla comercial de los bancos de las agencias gubernamentales de las agencias legales no es una batalla que sea nueva para los que no conocen hubo una hubo una un intento en los noventas de Joe Biden creo que era uno que era uno de los propositores si mal no recuerdo era Reagan el presidente que intentaron de prohibir la criptografía para los ciudadanos o sea lo que sucede en ese caso con respecto a la criptografía era nosotros queremos tener criptografía para nosotros para poder comunicarnos seguramente y anónimamente y escondidamente entre agencias gubernamentales pero los ciudadanos tienen que tener todas sus claves y todas sus comunicaciones legibles entonces el privacy act creo que se llamaba en este caso y bueno lo intentaron de pasar en ese caso donde proponían que la criptografía simétrica como criptografía de Diffie-Helmans las funciones hash todo ese tipo de criptografías no pudieran ser utilizadas como personas y entonces bueno los cyberpunks básicamente es algo un poquitito de lo que está pasando ahora en Europa están tratando de que los servicios de mensajería encriptados punto a punto tengan algún tipo de backdoor key una clave maestra para los gobiernos y para las agencias gubernamentales a mí me parece horrendo en el momento en que eso empiece a suceder voy a dejar de utilizar todos estos servicios de mensajería que están encriptados yo los uso porque están encriptados voy a dejar de utilizarlos y cada vez más pero bueno en los 90 lo que sucedió fue que ellos tratando de prohibir este tipo de servicios para las personas no solamente estás rompiendo con la innovación porque son herramientas criptográficas las que uno utiliza y entonces lo que hicieron los cyberpunks fue por ejemplo empezar a imprimir claves PGP en remeras y exportar esas claves PGP entonces subían fotos y hacían cosas como diciendo esto es un crimen imprimir una clave PGP y publicarla lo mismo hacían cuando tenían que exportar código fuente porque no podías exportar productos que tuvieran criptografía y eso lo que hacía era que no pudieras vender si vos hacías una firma una firma que hace software no podías básicamente no podías trabajar tal vez si trabajabas con herramientas criptográficas y entonces lo que hacían era imprimir el código fuente en un libro y exportaban eso directamente y entonces con los mensajes de esto es esto un crimen y encontraron esas formas para burlarse del gobierno no sé para burlarse pero para que entendieran que lo que estaban haciendo estaba mal que la criptografía era una herramienta para todos o no era una herramienta para nadie y entonces el gobierno de Estados Unidos si nunca se pronunció completamente con respecto a la criptografía abandonaron esa pelea y yo creo que ahora bueno 20 años después 20 y pico años después 30 años después estamos de vuelta dentro de esta misma pelea o sea vienen otra vez porque nos quieren leer todos los emails porque nos quieren leer todos los tipos de comunicaciones todos los tipos de comunicaciones de mensajería todos los mensajes de texto todos los mensajes de voz transformarlos a texto todas las videollamadas o sea todo lo que vos hagas en internet que quede un registro para ellos no porque vos ellos van a decir pero si no estás haciendo nada de malo ¿cuál es el problema? el problema no es que vos estés haciendo algo malo hoy sino que con el revisionismo histórico que nosotros estamos teniendo tal vez las cosas que vos digas hoy son cosas no son cosas malas tal vez dentro de 10 años son consideradas malas por ejemplo en Australia las transacciones en efectivo podían ser hasta 5 mil dólares australianos podías comprar un auto con efectivo directamente y ahora en la pandemia pasaron a ser 2 mil 500 dólares australianos entonces imagínense si quedan todos esos registros de que vos o sea imagínense ese mismo tipo de procesos no ahora pero si hacia atrás o sea ese revisionismo histórico alguien te puede venir a decir pero vos hiciste una transacción de 5 mil dólares australianos en efectivo está haciendo algo malo y ese tipo de revisionismo histórico y de barra móvil es lo que lo que es peligroso entonces es la batalla que tenemos que dar es la batalla que se nos va a liberar seguramente porque vamos a tener tal vez para el que está bastante adentrado en el mundo de las criptomonedas de bitcoin y que estamos leyendo acerca de esto básicamente va a entender qué es lo que o entiende qué es lo que está pasando la guerra de la privacidad y es la guerra del control es la guerra de vivir en un estado uruguiliano completamente donde todo lo que vos estás haciendo es monitoreado no solamente por el hoy sino que va a ser monitoreado por hoy por ayer por mañana y por siempre y siempre vas a poder venir a ser juzgado por el futuro y por lo que viene entonces es lo que un poquitito hay que hay que hacerlo entonces acá voy a responder la última pregunta por el día de hoy un poco más de una hora y media de preguntas y respuestas todas las 20 y pico personas que vinieron hoy se los agradece siempre gracias por las preguntas gracias por venir gracias por mirarlo después inclusive dentro de youtube acá alguien me pregunta julian las billeteras online de etoro o binance son confiables la respuesta sencilla es no existen dos tipos de exchanges si existen los exchanges que son hackeados y existen los exchanges que van a ser hackeados siempre no hay ninguna billetera online en algún exchange que no esté sujeta a ser hackeado en el en algún momento entonces yo por eso siempre soy este partidario de ir este de tener la autocustodia de las de las criptomonedas que uno tiene siempre que uno se hace responsable uno mismo de las criptomonedas con todos los mecanismos que eso tiene o sea recuerden que hacerse responsable o sea tener un gran poder requiere una gran responsabilidad o sea que tener un gran poder es tener tus criptomonedas bajo tu control y poder realizar transacciones incensurables y siempre que uno deja transacciones o siempre que uno deja criptomonedas en algún exchange como los que mencionas local bitcoins binance etoro las cosas que mencionaste si los exchanges están en en control dependiendo de cómo está programado ese exchange igual pero la mayoría están bajo el control de ellos y si están bajo el control de ellos o si vos querés hacer una transacción y si el exchange no quiere que hagas la transacción y no se hace la transacción o si el exchange de pronto decide confiscar tus fondos por la razón A, B o C y bueno te toca entonces no me voy a hacer el purista de que no tengo alguna plata en algún exchange sí como todos he tenido algunos algunos pequeños depósitos en algunos exchanges pero yo no utilizo eso como el reservorio de mis criptomonedas la gran mayoría como lo hablé hoy está en una en una billetera en una hardware wallet en cold 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 storage es lo mejor que uno puede puede ir haciendo entonces acá gracias a Handbook gracias a Walter por venir gracias a todos por participar gracias a todos por las preguntas gracias a todos por la buena onda espero que les guste este curso espero que lo encuentren útil sigan haciéndonos preguntas vayan a chequear entonces la siguiente unidad a seguir trabajando y nos vemos la semana que viene chau gracias a todos gracias a todos gracias a todos